¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Gracias a mí de ayudar! ¡Con las palmas, con las palmas! Muchachos, el calor es infernal Qué lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos un atado y un cantor Que venga con guitarra y vamos yo Busquemos un atado y un cantor Que venga con guitarra y vamos yo Un poco de lanchugas o de pan El cielo que nos vaya por favor Con las pilas yo olvide de traer La música del Quinteto imperial Con las pilas yo olvide de traer Y la música del Quinteto imperial Todos, todos, todos Hagamos traguinos cortos Para que alcance el vino Llega la madrugada ¿Dónde comparto hay? Hagamos traguinos cortos Para que alcance el vino Llega la madrugada ¿Dónde comparto hay? ¡Fiesta! 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 ¡Aguanta el bonito llorar! ¡Vamos, Rosario! ¡Fiesta! 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 Feliz por horas eres tú Por horas nada más Después de soledad Te acostumbraste a vivir Gaciendo ese sabor Que lo pulido das Tú sabes cómo manejar Los hilos de placer Que con tu cuerpo das Fuego candente de volcán, acecho de placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Fuego candente de volcán, acecho de placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos escuchar tu soledad Fuego candente de volcán, acecho de placer, tu modo de vivir Buenas noches, honor, a donde están los vienteros esta noche Levantando las manos arriba, levantando las manos arriba El grito, el zapucai de los gauchos Para mi amigo Luisito Yacobar, de Chicoana, de Occhito, ¿dónde está el Occhito Luzco? Fiesta, fiesta, fiesta Salud, papá, de Salud ¡Cántalo, palchito, cántalo! Si se me hizo el amor, si se olvidó de ti, no lo recuerdes Y voy pensando en él, llevo su mi plan muy transparente Y vas a la estación, para esperar el tren a espaldas mías Y el grito no volvió, en veces junto a mí, aprovechándote en la alegría ¡Y lo canta, yo lo hice! Punto final Punto final Punto final Punto final Punto final Punto final Demasiado te di para hacer pasar tiempo Punto final Punto final Punto final Báilalo, 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 báilalo Estamos frente a frente y nos miramos en silencio Sabes que yo subo, yo sé que estás viendo Para que decidimos y seguiremos adelante Con esta charla terminamos el romance Todos, 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 todos ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Egrito, grito, 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 grito! ¡A dónde están los hinchas de Boca! ¡Arriba 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 los hinchas de Boca! ¡Y los hinchas derriben! ¡Derriben, derriben, derriben, derriben! Quiero que me regalen un Zambuca y Rosario ¡Y que se escuche todo, salta! Descubrí tus ojos Estás enamorada Pero no dices nada Por miedo al amor Tal vez estés pensando Que estás equivocada Porque te solo hiciste En tu imaginación Un gran amor Que aún vuelve a ver En la televisión Sueñas con él Pides a Dios Que se escuche un gran amor Para que así Seas feliz Y ya no sufra Tu corazón Para que así Seas feliz Y ya no sufra Tu corazón Toda, toda, toda ¡Vámonos! ¡Y el gauchito se rompa! Seguimos, 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 seguimos ¡Guara chando, guara chando! ¡Hup, hup, hup! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Cuando escuchen el acorde De Gonzalo Ibael Todos, todos, todos gritando A la cuenta de tres Uno, dos, uno, dos, tres ¡Vá! Hup, 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 hup ¡Con los brazos!* ¡Con los brazos bueno hechos! Co, oh, com, tú Co, 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 co Para la amiga ¡Hecho! Le pica al cielo que te fuiste y empecé a llorar Seguro se acordó de ti y a que te conocí Tu corazón de los vientos, tienes las ganas que hacerte reír Buscándome maneras pa' buscar de nuevo, es que tú en el cielo te fui Y ya no quiero ser Me duele tanto que me acuerdo de tus besos, me duele porque siempre va a derrida Por su ruta de receso, encerro y mi duración y contacto al corazón Y si guía de horas del corazón, si pudiera hacer algo diferente Lo que ha hecho es todo diferente, tú y yo tenemos un beso y yo Nada de esto es lo que ha sido, no es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola libre, si me traté menos, dame solo un poquito Quieres saber si eres en el oficio de a mí Porque yo Todo, 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 todo Y ahora que estás sola libre, si me traté menos, dame solo un poquito Quiero saber si te dieron lo mismo que a mí Porque yo, ahora no puedo respirar Go, go, go ¡Lo cantamos todos! Dos noches y el pasado iré lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en el alma he morido Yo sé cómo verás y muero En nuestra habitación no hago tus pasos Son dos noches y ya parece el frío Cobarde en luchar por tanto llanto Yo sé que soy feliz solo contigo No sé cómo rendió la de tu alma Lo peor del mundo yo no merezco Siempre me perdonaste y tenía que acabar Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Al tiempo de ti y yo En el principio fallé que un día te casaste Y que me hiciera daño y de perdonarme Solo pienso en ti y ven a mí Solo pienso en ti y ven a mí ¡Uf! 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 Tiempo, ritmo de copia Al estilo de los guarachos de unidad No se escucha al frente Vamos a evitar ganar Cumbia y guarachos Para bailar A esto es lo que esperamos todos ¡Vamos, vamos! ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarlo a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás con mí? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? 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 ¡Hmmm! Suaracho Bailanos de amor Vamos la chica del Mauricio Cumbia y borachos Para bailar Vamos muchachos Hasta el viernes Es bonito, pero sí Yo no he estado terminando Dos milas más que un que mil Son los hinchos de la gente Te miras más a mi lado Y si tú supieras todo lo que Puedes sufrir, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Si tú supieras todo lo que Puedes sufrir, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé No sé Oye llorar Joda, 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 joda Escúchame, tenemos que conversar Fuerte Ya en mi situación No me aguanto más Y con tu opinión Hoy puedo contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar ¿Cómo, cómo? Todo comenzó ¿A dónde? En una reunión Ahí la conocí Y me pongo a llorar Y me despido Y la nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Lo canto a vosotros Hoy doble Estoy viviendo Y dos casas Y dos mujeres Y estoy con una Y extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo La voz me brinda Todo su afecto No quiero unirlas Temo perderla Pero mi vida Es un infierno ¿A dónde, a dónde Están los hichas De Central Norte Esta noche? ¡Pum, pum, pum! Los hichas De Juventud Toyara Para los muchachos De Lumbrera Los hichas De la Selección Argentina ¡Vamos a llorar! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Cuando quiera pa' esto Esto suena, cena y dice ¡Pum, pum! Para las chicas de Maury Gracias, chicas Gracias por el aguante ¡Cómo me hace daño, mujer! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Para bailar Para bailar ¡Ahora, soy parte! Con sentimiento, con sentimiento ¡Lo cantamos todos! No existe amor perfecto Y empezó a pensar que esto del amor Es una fantasía Y aún no me la creo Y tú ya no recuerdas que todas las veces que te hice mía Y todo lo que me exigues Y te olivia tu sonrisa Corre de mi mente todas tus caricias Tú me fuiste en el cielo Pero con el suelo Porque tú te vas Cuando más te querías ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Yo hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispetable? ¡No se escucha! ¡Eso! ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo, me obligaste a amarte Luego te marchaste Yo hubiera sido antes Creo que merezca que mi corazón Que sea la matura No suena tan ilógico Ahora me diga que no fue tu culpa Si no te marchabas Pa' que me marchabas Con tanta tortura Y tanta ternura ¡Fuerte! Yo hubiera sido antes Que sí que no tendría Estas ganas De robarte Seguimos, 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 seguimos Hay chicas solteras esta noche Para las madres, para las madres El silbido de los muchachos solteros ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vámonos muchachos! ¡Vacila, vacila, vacila, Gabriel! ¡Para todos los campaneros! ¡Fuerte! 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 Uy, uy Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con un estero, porque son el sol de la costa norte de Colombia Y en el baile todos se agorotan, y los cucharimos sabrosa Si yo toco paseo, voy a llegar, yo toco paseo Yo el cariño y el amor lo prometo, para que te me quedo contigo Y siempre voy bailando como un salero, yo toco la cumbia Tocando paseo, paseo sabanero, soy de la costa norte de Colombia Y siempre voy bailando como un misionero, yo toco la cumbia Tocando paseo, paseo sabanero, soy de la costa norte de Colombia ¡Pum, pum, pum, pum! La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Vamos lunáticos! ¡Mi amigo Magic Book! ¡Que suene! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Suenen los divanes! ¡Gaby Mamani! ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Coc, co, 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 co! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Siempre! ¡Los huarachos y vida! ¡Uh, oh, yeah! ¡Siempre, siempre! ¡Se invita a llorar! ¡Vamos lunáticos! ¡La viden! ¡Se va a llorar! ¡Sie va a llorar! ¡Los huarachos! ¡Se va a llorar! Si va a llorar, ¡essel a llorar! Quiero pasar mi vida siempre alegre Ay, de Lola, de Lola, de Lola Ay, de Lola, de Lola, siempre alegre Ay, de Lola, de Lola, siempre alegre Seguimos, seguimos, seguimos Saludito para la gente de Rosario, Campo Quijano Las Mercedes Cerritos, Tijuana, Santa Capital El Bordo, Quijano, Campo Quijano Si lo dije, el gol, Quijano La Silleta, para todos los amigos, para toda la familia Muchas gracias por el recibimiento de siempre Seguimos bailando, seguimos bailando ¡Dios, compadre! ¡Cup, cup, cup, cup! ¡Dios de tu revanche, mi vida! ¡Cumpe, buenachos! ¡Para vos, traidora! Ya verás Como tú Algún día llorando Te dirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Y grita de que no Y así volándote de mí Que junto me amanece este dolor Con más olor Y cuando llegue el día Al verte en las rodillas Me burro un pre-de-tí Suena la revanche de mi amor Así como tú Ves y te chupé Vas a sufrir Que cuando te veas llorando Que cuando te veas llorando Te dirás que no Báilalo Báilalo, 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 báilalo ¡Vamos, mi amigo! ¡Liochito de Nenelusco! ¡Cup, cup, cup! ¡Vamos, padrillo! Sigue, 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 sigue Por el rey de mí Mañana será Mi revanche verás Lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Por el rey de mí Mañana será Mi revanche verás Lo que sufrí ¡Vamos, y la Malvina! ¡Vamos, y la Malvina! ¡Vamos! ¡Rosana Nerva! Y sube, y sube, y sube, y sube ¡Joda, joda, joda! Guaracha, guaracha, guaracha Muchacho, guarachán ¡Vamos a guarachar, gente! ¡El que no baila es un cornudo! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Joda, joda, joda! Allá está en mi pueblo Una negra parronera Que toda la noche Que ya salga a bailar Y ve a tus amigas Cuando sale del baile ¡A la cuenta de tú Hasta el baile acabar Todo le hace palmas cuando sale a bailar y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hace palmas cuando sale a bailar y la negra se mueve de aquí para allá ¡Vamos, bolija! ¡Cobra, cobra, cobra! Hay allá del pueblo una negra parrandera que todas las noches que ya sale a bailar Y con sus amigas cuando sale del baile, con sus habitadoras a tal baile a acabar Todo le hace palmas cuando sale a bailar y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hace palmas cuando sale a bailar y la negra se mueve de aquí para allá Y seguimos, 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 seguimos ¡Qué fiesta, papá! Acá en el bonito sonar Somos los guanachos Cuando quiera maestro, esto va a sonar así de esta forma Báilalo, ganchito, báilalo, ganchito, báilalo ¡Vamos, nene, lujo! ¡Mi amigo, nene, lujo! ¡De los parros de Chihuahua! ¡Vamos! ¡Y su amigo Serpita! Te prometido que te voy a olvidar Cuánto has querido y yo te supe dar Soño de herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otros Lo cantamos todos, 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 todos Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien que haré Tú no podrás ser feliz con ningún otro Eres contigo, tú no existes, el amor Báilalo, báilalo, báilalo Es amiga del mauli, gracias por el aguante Gracias, chicas Te prometido que te voy a olvidar Cuánto has querido y yo te supe dar Soño de herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otros Para alcanzar a la cruz Y llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien que haré No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Conocí el amor Conocí el amor Seguimos bailando, seguimos Seguimos bailando, seguimos Seguimos gozando, seguimos Tengo sed y el agua me hace mal Tengo sed y el agua me hace mal A este tema lo conocen Cuando escuchen los acordes de Gonzalo Ismael Todo el mundo gritando Todo el mundo gritando Sabuca y el salta Sabuca y el llorar A la cuenta de tres Uno, dos, un, dos, tres Conocí el amor ¡Fies, fies, fies, fies! ¡Fies! 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 Quizás no te famarte Quizás sea cobardía en cada mal Me he puesto a acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Dale para enfrentarlo, no es todo el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco, no, fuerte, ya perdí la cuenta Por la tarde girar el corazón y un montón de dolores cometió Yo no te merezco, amor, ya perdí la cuenta Por la tarde girar el corazón y un montón de dolores cometió Conoces los corazos Fiesta, fiesta, fiesta Ritmo, ritmo, ritmo de gaítas Al estilo de los guanachos, mi vida Rompe, rompe, rompe estos timales Y vamos a venir Y vamos a los guanachos Y vamos a los guanachos Y vamos a los guanachos ¡Eso! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Aguante el bonito llorar! ¡Aguante el bonito llorar! ¡Se viste querido, gracias! ¡Se viste querido, gracias! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Con rinc, rinc, rincos de gaítas! ¡Con los viejos tiempos, panchitos! ¡Moviendo la cabecita, moviendo la cabecita! Bailando, bailando, vasito, vasito, haciendo el vasito ¡Vamos con ustedes! ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Esta fiesta empieza! ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Cop, cop, cop, cop! ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Látigo, látigo! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, látigo! ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, muchachos! ¡Ritmo, ritmo, negraíta! Al estilo de los barachos, nenenú ¡No te hagas el bariqa! ¡No te hagas el bariqa! ¡Pero qué bonito! ¡Para Pro Vivo! ¡Para Pro Vivo! Vámonos amigos de Pro Vivo, vamos Arriba, 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 arriba Haciendo el trencito, vamos Vamos por Ramón Borrachos, unidos, jamás serán vencidos Borrachos, unidos, jamás serán vencidos Tengo sed y el agua me hace mal Tengo sed y el agua me hace mal Solita, solita ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! ¡Jum, jum, jum! ¡En la animación el amigo Brian! ¡Sí! ¡Vamos, Brian! ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Vámonos amigos de Pro Vivo, a ver! ¡Vámonos amigos de Pro Vivo! ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡No sabes quién llegó Pancho! ¡Llegó el borracho! ¡Hola! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uey! ¡Báilalo, Lesslie, báilalo! ¡Así! ¡Renkey! ¡Vamos! ¡Abajos amigos de El localized. ¡Vamos! ¡Gracias amigas! ¡Cum, pum, 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 pum! En vivo, en vivo, en vivo Así, 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 así En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Dale, 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 que nos vamos Subirme la máquina del ritmo, maldita Seguimos muchachos, seguimos Nos vamos Una más y no jodemos más Una más y no jodemos más Una más y no jodemos más Muchas gracias por la buena voz, la gente Gracias Evita Yonar Gracias mi amigo Paquipú Los amigos de Lunaticos Mi amigo Evita Yonar Uy, 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 uy Suena los timbales, Gabriel Uy, 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 uy Seguimos, 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 seguimos Una más y no jodemos más Una más y no jodemos más Vamos a guarachar el nuevo compadre Cuando quiera la banda Guaracha, guaracha, guaracha muchachos A ver la gente fiesta en esta noche La que nunca se van a casar La que casaron y ya se separaron ¡Vártalo, vártalo, vártalo! ¡Vamos, guarachos! Muchachos, el calor es sin frenar El lindo que se acuesto va a tomar Queremos un asalto y un canto Que vengan con mi gato y bando yo Queremos un asalto y un canto Que vengan con mi gato y bando yo Un poco de lechugas o de mar Que es lo que nos parte, por favor Los naios no saben el de traer La música del chiste en tu imperial Los naios no saben el de traer La música del chiste en tu imperial Hagamos traer Hagamos traídos cortos Para que hagan sentido Llega la madrugada Y donde tomar no hay Hagamos traídos cortos Para que hagan sentido Llega la madrugada Y donde tomar no hay Los que se van a tomar todos Los que mañana no trabajan Fiesta, 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 fiesta Somos los guarachos Cuando quiera la banda suena ¡Vamos, guarachos! ¡Vamos, guarachos! Sabes cómo manejar los hilos de placer que con tu cuerpo da Juego candente de volcán, acecho de placer, tu voz de vivir Solo pretende nada más, a todos ocultar a tu soledad Juego candente de volcán, acecho de placer, tu voz de vivir Solo pretende nada más, a todos ocultar a tu soledad Con sentimiento, sentimiento ¡Vamos, guarachos! ¡Jub, jub, 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 jub ¡Sapate a los bausos! Arriba, arriba, arriba mi amiga la eléctrica, ¡vamos! ¡Jub, jub, 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 jub! Seguimos, seguimos muchachos, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos guarachando, guarachando papá ¡Jub, jub, 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 j Tal vez estés pensando, estás equivocada Porque tan solo existe, en tu imaginación Todos, 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 un gran amor, como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor Para que así seas feliz, y ya no suba tu corazón Para que así seas feliz, y ya no suba tu corazón ¡Salud, salud, salud! Seguimos, 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 seguimos Muchas gracias Rosario, muchas gracias gente Y todo el mundo haciendo palpas, el que no hace palpas es un dominado ¡Gracias! 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 Pero qué bonito, qué bonito Estamos de ella frente y nos miramos, él sigue y yo Tú sabes que yo sufro, yo sé que está subiendo Habrá que decidir si seguiremos adelante O si vimos esta charla, terminamos el romance Lo cantamos tú ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Nos separamos, empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Nos separamos, empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Seguimos vacilando, seguimos Seguimos vacilando, seguimos Seguimos vacilando, seguimos ¿A dónde está la gente de Rosario de Nerva? Pum, pum, pum La de Salta Capital La soltera, la soltera con las manos arriba Somos los borachos Esto será, será y dice, dice, dice La soltera, la soltera con las manos arriba D Por la Alemania, la soltera con las manos arriba Cómo, 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 cómo Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acorde el día que tú no quisiste Tú con el pelo suelto y por esas ganas te hace reír Buscando mi manera hasta no ser de nuevo ese que siempre fui Y yo no quiero ser Me duele cada que me acuerde de que tú tres Me duele porque el tiempo va a de ir más sin luta del reloj El día que me volaste a mi ventaja el corazón Ese día me volaste el corazón Si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito No cantamos fuerte, dice No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola, dice Si me echaste el miedo, no cantalo un poquito Y eres amorecita, creo que es lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Porque yo no puedo respirar sin ti Tres noches 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 Fiesta, fiesta, fiesta En el bonito llorar Salud compadre, salud Bailalo, 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 bailalo Movete, ciquita, movete Ahora mis amigos del fondo, vamos de costado, vamos Arriba, 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 gracias Rindo, rindo, rindo de caída Al estilo de los borrachos Gracias compadre, gracias Fos una bendición, amigo Eso La vueltita, la vueltita Y vamos los borrachos Y vamos los borrachos Y vamos los borrachos Borrachos unidos, jamás será vecino Borrachos unidos, jamás será vecino Borrachos unidos, jamás será vecino No sé, yo me estoy, yo me estoy Con los borrachos unidos, jamás será vecino Y vamos los borrachosunidos, jamás será vecino La vueltita, fiesta, fiesta Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go.